El reto de la planta vaca No sé, que cada tanto ayudamos en sus proyectos escolares, digamos Lo importante de hacer el... ¡Momento, momento, momento, momento! El Yellow Rainbow está siendo bastante Esto es un poco repentino Bueno, queda un poco inesperado Pero bueno, vamos a hacer la típica fotografía Para documentar la situación que está viviendo Yellow Yellow Rainbow Ahí, eso, eh Muy bien Y luego... Hasta la vista, Yellow Vamos a tener aquí en cuenta esto que... ¿Qué? Hola, hola Hola, pero juego ¿Qué me estás contando? Juego No me puedes hacer esto Juego No puedes No puedes, desgraciado Madre mía Lo que me ha hecho el juego Y en el momento El módulo de la vergüenza y de la deshonra ha vuelto a mi vida Vaya situación Vaya bendición En fin, sigamos con el proyecto escolar, por favor Que es lo que nos viene al caso Porque la idea sería terminar el hecho proyecto Eh, Parkita, ¿estás llegando aquí? ¿O cómo viene la cosa? Porque la puerta, en teoría, está desbloqueada En teoría Ahora Tú puedes, Parkita Yo, voy a ser economico aquí ¿Qué le pasa al niño? Oh, madre mía Le está dando golpes a la pobre... Le pongo la arcillita Por cierto Tenemos algún elementido Así como que no quiere la cosa Oh, madre mía Está rompiendo el proyecto Así como que no quiere la cosita Que nos sirva para tener un estado de modo positivo Eh, esto No, definitivamente Bueno Bueno Y algo así como un rato importante después Hemos logrado terminar nuestro proyecto para la escuela Miren la felicidad del niño Que está ahí Súper alegre por lo que hemos conseguido No estoy encontrando Esto No, no lo... Había tenido un pequeño problema para encontrarlo Pero está súper feliz Por el proyectito Que, por cierto, está aquí Si me dejaran verlo estaría increíble Pero bueno Un proyecto sobre el sistema solar Para la escuela Y por supuesto Como uno puede decir de otra manera La parca se está paseando Aquí por la casa Pero bueno Vamos a guardar este proyecto En el inventario del niño Así Si es que abre el inventario Así lo lleva a la escuela Y vas a ir a hacerte por la vida Los deberes con la gorra En lo que nosotros vamos a dormir Para prepararnos para el siguiente día Y en lo que estaba esperando para que se levanten Para que pase todo Me sale ahí como si Ahí parece que estamos ahí a topísimo Que Jesús está atravesando una fase ¿Qué me estás contando? Juego Se siente un pelín mezquino Y con ganas de ser más desagradable con otros sims Esto es en serio juego Me estás tomando el pelo Esta es la forma Más extraña Que puede haber Está atravesando una fase No sale eso como una interacción O algo por aquí Eh, no No, 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 no Tan solo Esta era una fase Ahí como que Malo Fase de la niñez Es juego de ser mala persona Así porque si Este sim se siente desagradable Y disfrutará de cada ocasión Que se le presente de ser malo con los sims Eso Eso nunca había estado Eso nunca había estado Yo solo digo Yo solo digo Por cierto Vamos a tener que ir prontamente Uy, prontamente A reclutar Porque, como decirlo Eh, queda poca gente Aquí Hemos mandado ahí a Pilar A que sea uno de un chiste Porque estaba un poco en las últimas Nos queda Un Lo que viene siendo poca gente Dos sims Cuatro plantas Eh, es problemático el tema Es problemático Pero primero tenemos que preparar a la gente Para que pueda salir A Jesús Por suerte tiene sus deberes hechos Así que no hay que preocuparse por eso Y no vamos a poder ir a dar una vueltita Por ahí Sin mayores Inconvenientes Básicamente Que es lo interesante De toda la situación Por aquí Sus necesidades Si, están bien No olvides lavar eso Mantén tus modales Y Mere Se está dando la ducha Así que en cuanto termine Con lo de la duchita Y bueno Comer alguna cosita por ahí Vamos a ir retirándonos Así Reclutamos Y hacemos alguna cosa Intertenida por ahí Básicamente Las alternativas Por cierto Donde podremos ir Es a lo que viene siendo Momento 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 Pilar Romero Está haciendo pasto De una planta carnívora Logrará salir comida Por su cara Lo que viene siendo comida No sé yo No te había Una duchita de limpieza Bueno parece que no Pero bueno En este momento En este preciso instante Su vida Que está cambiando Para siempre La planta vaca Se la lleva Y por cierto Ustedes No Las ideas Las ideas Que uno puede decir No vas a plantar Tu muerte Ni Lava tus platitos El erudito El erudito Reglamentario De toda la vida Siempre muy necesario La puerta está desbloqueada Para la parqueta Si Eh Tú Vete a comerte Un sanguchito O una cosita por aquí Disponible rápidamente Por ejemplo Prepara comida No Donde está el tomón Muy bien rápida Unos cerealitos Así Ya Nos vamos yendo Y tu niño Lo que puedes ir haciendo Es verte Le por ejemplo Ve a verte televisión Así En general Sencillo de la vida Entonces vamos a ver Cómo le va aquí A la parquita Cómo va todo parca Tiempo Tiempo sin verte Tiempo sin Madre mía Me pasaste chico Tiempo sin tenerte en cuenta Por estas tierras De la vida Vale vamos a Qué parca Bueno 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 No Nada de presenciar Ninguna muerte Que me estás contando Con eso Suficiente Tenemos ya Con este coso Durante dos días Parca Haz lo tuyo En fin En cuanto a la parca A lo suyo Vamos a intentar Desplazarnos Por la vida Y si bien A ver Nuestro desplazamiento No ha tenido mucho Éxito No al menos El que yo esperaba Si hemos conseguido Poder reclutar Un par de personitas Básicamente Lo único que Se ha conseguido Así que Pues seguimos aquí En la vida El pequeño niño No sé la verdad Qué es lo que está haciendo Yo originalmente Lo había dejado viendo tele Pero Bueno Pues en otra cosa Estará Lo importante ahora Es Mientras nos esforzamos En cuestiones laborales Como por ejemplo Ganar a seguidores Publicar un estado Y alguna de estas cosas Vamos a hacer Todo lo que es En nuestras manos Por alegrarnos Del día Y de alguna manera Sacarnos de encima Este mudlet Del demonio Que ya Lo lograré Ya lo lograré No hay Qué preocupas Sino Que lo que Momento Qué está pasando aquí Santiago Santiago Este chico Santiago blanco Qué pasó Está haciendo pasto Está haciendo pasto De la planta Sí, sí, sí Eh Hola Eh chico Por qué está haciendo pasto De la planta Solo dímelo Solo dime Por qué Estás haciendo pasto De una planta Por favor Coméntamelo Bueno A ver El por qué Creo que ya lo sabemos todos Pero bueno Eh Yo Documentaré este momento Para que Nunca olvides Será siempre recordado Como un amante Adiós Santiago Y Antes de que lo hagan No se mueve El ninguno De la casa Solo por Alistar Ya suficiente No, con esto Suficiente Madre mía El bautito Reglamentario Ahí De la plantita Realizado Y todo ¿A dónde va El niño? Que no Niño Que no Que dejes eso Que te vayas a la casa A sentar ahí Por ejemplo En lo que yo veo Si llega nuestra amiga A la parquita Deslocamos la puerta Así puede pasar Tranquilmente Y luego Ya vamos a guardar También Todos estos elementos Eh Puedes por favor Venirte aquí A comerte unos cereales Tirar con mi mal estado Sí También lo vamos a hacer Pero primero Unos cerealitos No vienen para nada mal Y de la bendita Nada Vaya Pero ¿Qué me estás contando Universo? Universo ¿Por qué me haces esto? ¿Yo qué te he hecho? Aditya Panerji Ha vivido una vida larga Pero al fin ha llegado Su momento Está muriendo De vejez Pero ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y algo más me puede ocurrir En este momento O sea ¿Por qué Universo Sim Me haces esta desgracia? ¿Yo qué te he hecho Para merecer esto? Universo Sim Vamos a ver Es que esto Esto ya me está superando Pero De niveles estratosféricos Así de sencillo ¿Por qué? Solo quiero esa respuesta Juego Dime por qué ¿Por qué juego? ¿Por qué? Eso ¿Por qué? Y ahí quedó Hasta la vista Como quien no quiere la cosa Lo típico Que es que no te mata la planta La vida La vida Así de sencillo La vida Bueno Pues Habrá que llamar a alguien Para que reemplace Este buen caballero Parca Creo que ya te estás excediendo Mucho Te estás excediendo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros aquí Por la otra parte Estamos jugando A ver si subimos un poco Lo que viene siendo Nuestra idea de videojuegos Que nos pide para el trabajo Básicamente Porque ya está en nivel 7 Y estamos un poco más En ese aspecto Y ya estamos aquí En la paradera En Sanmai Shuno Con el chico Hemos logrado sacarnos Encima de este mood De desgracia Y estamos aquí Por un motivo Muy Muy especial Que inicia De esta manera A ver si sale bien Que también puede Que salga mal Y ahí Vaya tema Con el mood De la desgracia Que va a revivir rápidamente Así de sencillo Vamos a ver Que también sale esto Por favor Podrían hacer lo que les pido O me van a ignorar Tan olímpicamente Me están ignorando Olímpicamente Me están ignorando Como no hay forma Pues Al fin Gracias Eso Bien Ese es un buen primer paso Que nos da pie A lo que sigue Que yo por cierto Voy a graficar A ver A ver Ok Ah si 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 No mi cámara Ahora Eso Ha llegado el momento Necesitamos Necesitamos Vaya lugar Vaya lugar Pero bueno Necesitamos que esto Este documentado Momento Momento Que el miedo Me sucumbe El miedo Me sucumbe Ah No El miedo Me sucumbe Debo decir Que tengo miedo Oficialmente Tengo miedo Oh Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Oh Madre mía Que tensión Acabo de vivir La tensión De las tensiones Pero Como pocas veces Se ha vivido En este mundo En este mundo Si Por favor chicos Pózame aquí No vamos Oh Madre mía Madre mía Madre mía Eso No he contado Con esa astucia En fin Y ya que estamos aquí No vamos a perder Ni un solo momento Porque aquí están Nuestras amistades Nuestros amigos Y demás Así que vamos a Directamente Solucionar Este tema A la de ya Que viene siendo Lo nuestro Y de paso Usamos este tipo de ropa Que nunca lo hemos usado Y habiendo conseguido Que los invitados Medianamente vengan a este lugar Que ya es un gran logro Vamos a Ya mismo Ir hacia el Arquito Nupcial A la de ya Por favor Que se me van a ir los invitados De nuevo No paren con eso Que se me van los invitados No Que desgracia Dejen de hacer eso Gracias No 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 Al baño No No es momento Al baño Podrían por favor Una vez en la vida Hacerme caso No es mucho pedirles Está aquí Lily Por cierto Nuestra amiga Desde el día Uno Un poco ofendida Claro Yo también estaré ofendido Nos invitan Se van Hacen lo que quieren El niño viene Por cierto O Será Al fin Un millón de años después Pero pueden hacer Lo que les estoy pidiendo O van a seguirme Con el tema Por favor Tengo que documentar Voy a poner un poco De emoción En la existencia Por favor Tienen el concepto De emoción Que ¿Y el niño? Que llegue el niño No te vayas Se va No te vayas Se va No te vayas Esa es la desagrada Es que es la sillita O De todo lo que pasa Con el señor Diego Lou Estamos en la existencia Y está a punto de ocurrir Algo muy esperado De este conocimiento Podrían por favor ¿Qué es la memoria más bonita? Están intercambiando votos Uh, eso Bueno Parece que funcionó De nuevo ¿Puedes tú? ¡Sí! Funcionó Estaba justo diciendo Niño ¿Puedes tú Ir a aprender Lo que vienen siendo Los fuegos artificiales? Porque creo que no Pero Se prendieron solos Gente Paren Ahora está A ver Estamos aquí Con los fuegos artificiales Pero solicito una situación Alguien que por favor Pare todo el mundo Y el universo Y el universo Oh, qué bonito Por que chale En fin Acabamos de hacer Lo que viene siendo La mudanza De nuestro querido Alejandro A casita Y Mira tú por dónde Que Alejandro Sí Nuestro Alejandro Ahí El chico Que lo hemos llamado El chico Hemos aprendido su nombre Hemos vivido la vida Eh ¿Cómo decirlo? Tiene una hija O sea Pero No nos podría haber mencionado eso Tendría haber tenido Eso en cuenta Para mis situaciones Edilicias Pero en fin Habiendo logrado Realizar este casamiento Y ahora vivir Todos En casita Vamos a ir dejando Este episodio por aquí Que espero que les haya gustado Mucho Y si es así Agradecerle que te den like Que me gusta Que compartan Este video por sus redes sociales Espero como siempre Sus comentarios debajo En la caja de En la caja de comentarios Y no olviden Que en la descripción Este video van a tener Como siempre Lo que viene siendo La lista de reproducción De todos los episodios Del reto de la planta vaca Así como también Van a tener Mis redes sociales Mi twitter Y mi instagram Que son rollo Que quería tener En ambos casos Para mantenernos en contacto No olviden Que el próximo episodio Del reto de la planta vaca Es ya el último episodio Es evidente Que el reto Quiere despedirse Por todo lo alto Ahí Con formos artificiales Incluidos Espero que tengan todos Un muy Pero que muy buen día Nos vamos a ver mañana Como todos los días En un nuevo video Soy Roblood Y muchas gracias Por haber visto este video Adios Adios Gracias por ver el video